hola a todos bienvenidos a tu vida en españa hoy está con nosotros jorge lorenzo todo en cinco veces campeón del mundo de motociclismo jorge nos va a presentar su nuevo proyecto se llama 99 seconds y lo vamos a ver en youtube el mismo nos va a contar de qué va jorge cómo estás dónde te pillamos me pilláis un beach club de dubai he encontrado aquí un espacio para hacer la entrevista y bueno disfrutando de los días soleados de aquí de dubai cómo has pasado este complicado año de pandemia porque tú empezaste 2020 como probador de llamar ahora es que firmé un acuerdo con yamaha para ser su probador su piloto probador pero en realidad no ya no hice prácticamente test desde ese pan que en teoría no tenía que ir pero insistí mucho y con una moto vieja me metieron allí al final y luego también hice otro por sorpresa en portugal en portuimao porque en realidad ya no tenía que hacer más test por el tema de kobe y al final me llamaron por sorpresa que se organizaba ese test hice ese test pero no me no me utilizaron mucho la verdad para la moto quiero que una mis cualidades en toda mi carrera ser muy sensible y saber qué es lo que necesita la moto para para ir más rápido 2020 fue un año atípico y bueno un poco un poco desastroso en muchos sentidos esta temporada así que vamos a tener competición y parece que va a ser una temporada más más normal y tú empiezas con una nueva aventura 99 secos cuéntame qué es eso bueno 99 secos es un programa dentro de mi canal de youtube que lo acabo de inaugurar hace hace menos de una semana donde pues bueno analizó mi visión de mi experiencia y mi opinión sobre lo que lo que sucede lo que puede suceder antes del fin de semana y lo que ha sucedido después del fin de semana analizando pues los hechos destacados de la carrera los nueve pilotos la sección esa que inauguré ayer los nueve del 99 como pilotos más estados de la carrera y también intento pues adivinar qué es lo que va a suceder en el previo de la carrera tengo la sección de la it all you a ver qué porcentaje acierto que es muy complicado porque la verdad es que moto gp últimamente está muy igualada justo te iba a decir eso un 33 por ciento de acierto en la predicción del gran premio de catar no está nada más solo las sorpresas son las sorpresas en el podio me equivoqué completamente como cómo va a ser el contenido que vas a ofrecer a través de este programa vas a ser va a ser algo semanal cuando haya carrera antes y después todavía no hemos decidido pero seguramente por el momento haremos todas las carreras de moto gp no sé si haremos el previo hemos decidido si hacemos el previo de esta segunda carrera de catar porque tenemos que decidir si vale la pena hablar otra vez del mismo circuito en el previo o no lo tenemos en estas en estas horas pero normalmente pues el previo y el post el previo del jueves y el post del lunes por la noche y luego estamos pensando en los fines de semana que no haya carrera también hacer algún contenido que podría ser pues entrevistas a relacionadas con la gente que trabaja en el pado pilotos y técnicos y alguna cosa más eso la verdad que estaría genial porque al final es un nuevo rol para ti y tú aportas algo muy distinto porque no hay hay muy pocos campiones del mundo y pocos dispuestos a hacerse un canal de youtube correcto hay que tener mucho mucho valor y que no se te caigan los anillos para estar dispuesto a exponerte en youtube que no es algo que suelen hacer los deportistas sobre todo los deportistas que acaban de colgar de colgar el casco pero yo creo que siempre se me ha dado bastante bien comunicar y he visto ahí una oportunidad para transmitir mi experiencia como piloto y no sólo como piloto sino como campeón un piloto que ha conseguido luchar contra los más grandes de la historia de moto cp y he tenido la suerte de debatirlos a yo creo que ha sido el único que ha batido a los cuatro o cinco fantásticos a stoner rossi y márquez y pedrosa eso yo creo que tiene un valor especial que no se puede encontrar en un periodista a la mano que no tenga experiencia en moto gp y eso es un poco lo que lo que quiero explotar esa visión más técnica más de visión de piloto que creo que tengo que te pareció la carrera de catar todo apunta a que vamos a tener una temporada super igualada sí sí la verdad es como he dicho en el canal en el programa thorne ha hecho un trabajo excelente poco a poco a la hora de igualar las marcas y ahora mismo no sólo tenemos a onda y a yamaha competitivas sino también ducati es aspirante a campeonatos del mundo suzuki ganó año pasado ktm ha ganado dos o tres carreras en el 2020 y posiblemente también lo haga en este en este mundial había con la ley lucha por por estar entre los cinco primeros en algunas carreras lo cual tenemos todas las motos de la parrilla con opciones reales de en algún momento conseguir la posición y eso en fórmula 1 pues por ejemplo no se ve y eso es nuestro nuestra cualidad como deporte para para el espectador esa emoción y esa incertidumbre de no saber qué va a deparar la próxima carrera me hablaba de fórmula 1 cómo se ve desde casa porque estoy seguro de que tú sigues moto gp obviamente y fórmula 1 también cómo ves esa diferencia desde fuera bueno fórmula 1 está cogiendo un poco ese estilo de intentar igualar los monoplazas como moto gp es yo creo que es que empezaron un poco antes hacer hacer eso moto gp pues por ejemplo puso la técnica única que era más básicamente que todo el mundo tiene que utilizar la misma electrónica con lo cual en ese apartado no puede haber ventajas entre marcas fórmula 1 más o menos está haciendo algo parecido pero en cuestión de adelantamiento siempre va a ser más difícil de adelantamientos en coches que en motos sobre todo en circuitos estrechos como en mónaco que prácticamente no se ven toda la carrera aparte de los adelantamientos que se pueden hacer en los boxes es que un fórmula 1 es 55 o 6 veces más ancho que una moto con lo cual no se puede verlos por por lógica y por y por tamaño no se pueden ver los mismos adelantamientos por el momento este año en moto gp no tenemos a márquez en pista todavía tú que ha sufrido lesiones graves y has protagonizado regresos épicos como crees que va a ser su vuelta este año si si finalmente esperemos que sí que bueno yo creo que va a ser épico ojalá ese brazo se termine recuperando al cien por cien pero que esperamos todos y evidentemente él y es su equipo y onda pero no va a ser fácil no va a ser fácil porque creo que nunca en la historia un piloto se ha perdido toda una temporada completa y ha vuelto a no ser que se haya retirado como fue por ejemplo el caso de alan prost en fórmula 1 cuando el 92 se retiró y volvió en el 93 y ganó pero por una lesión creo que no ha sucedido muy pocas muy pocas veces ha sucedido y es muy duro es muy duro la situación de mar porque ve que todos los rivales están ahí subidos encima la moto ganando carreras haciéndose más fuerte y él no puede y él va de operación en operación y cuando parece que va a salir se complica la cosa tiene que volver a operar parece que esta última vez es la buena y no corrió en catar por precaución yo creo que tampoco tenía mucho sentido porque hubiese llegado ahí con el nivel que hoy en día hay en moto gp que todas las motos son muy competitivas tan solo coger uno o dos puntos hubiese sido para él como una victoria no creo que valía que valía ese riesgo por tan pocos puntos pero yo creo que veremos otro otro tipo de mark márquez no creo que veamos a un mark márquez tan tan sin miedo a hacerse daño tan tan arriesgando tanto pero no quiere decir no quiere decir que sea peor volvemos a un market más más consciente de riesgo más regular que coja más puntos al final del campeonato y al final sea más efectivo podría ser podría ser así a lo largo de tu carrera deportiva además de amar que se ha enfrentado a alguno de los mejores pilotos del mundo a rossi a stoner quien dirías que ha sido tu rival más más duro más difícil bueno yo he conseguido batir a a todos en 2015 termine por ante la de marc 2010 y algunas otras temporadas de valentino también de stoner en en algunas temporadas con lo cual a todos se le puede batir pero realmente siempre es muy complicado hacerlo con los tres evidentemente valentino de edad por muy valentino que seas por muy michael jordan que seas por muy maradona que seas al final la edad pasa factura y poco a poco vas perdiendo un poco los los reflejos y naturalmente pues los tienes cuando cuando eres muy joven ese no tener miedo a las caídas y un poco vas perdiendo entonces ahora valentino no es quizá el mismo valentino que cuando tenía 25 30 años valentino diferente cambio mar que está su plenitud antes de la lesión ahora tenemos que ver cómo vuelve y stoner a talento puro talento puro recogía en condiciones muy difíciles de humedad y tal salía y te metía dos segundos porque encontraba el índice muy rápido y tenía mucha sensibilidad para eso era era talento puro marca en cambio para mí tiene una una cualidad que no tiene ningún piloto de la parrilla que es que hasta ahora no tenía miedo a caerse no no tenía miedo a hacerse daño ir al que arriesgaba más con lo cual un piloto que no tiene miedo a caerse y hacerse daño que tiene muchísimo menos que los demás tiene tiene una ventaja con los demás importante porque puede puede arriesgar más no puede arriesgar más y ir más rápido en casi todas las situaciones justo de rossi decías en youtube en creo que fue en el primer episodio decía que este año igual va y vuelve a tener posibilidades de victoria bueno no ha empezado de la mejor manera ya que sorprendió a todos en el cual y fine porque yo creo que en ningún momento tuvo ritmo pero encontró esa rueda de baña ya en dos ocasiones y la aprovechó muy bien bajando más los tiempos que los demás a una vuelta pero al final si no tienes ritmo en una carrera super larga de 45 minutos ya puede ser muy rápido a una vuelta que si no hace los tiempos con facilidad vuelta tras vuelta al final los demás te pasan y al final desde te quedas atrás y en catar valentino nunca fue de los que tuvo más ritmo y por eso quedó el el 12 pero bueno moto gp todo puede cambiar incluso el próximo domingo puede cambiar las cosas con los pilotos que tiene más experiencia en esa pista y vendrán circuitos seguramente que para valentino sean sean mejores y donde podrá luchar por el podio ni incluso alguna victoria después de dos años fuera del mundial si te pregunto que echas de menos de moto gp y que no me dirías esto de menos la gente porque tenía muchos tengo muchos amigos allí pero pasaba muy bien hablando con ellos y charlando y bueno era como una especie de pueblo gigantesco que nos desplazábamos cada dos semanas por el mundo todo y que había mucho efecto entre entre todos los integrantes de este pado y luego ganar siempre he tenido un un alto nivel de competitividad desde que era pequeño para mí las motos eran mi herramienta para conseguir ser exitoso y ser ganador tuve la suerte de que mi padre me inculcó desde pequeño este mundo se me dio bien y pude saciar ese afán de competitividad competitividad no eso me falta mucho las celebraciones con el equipo después de una victoria después de un campeonato eso siempre me va a faltar y es difícil de emular en otros ámbitos de la vida pero también tiene sus cosas malas y son bastantes con cuáles como cuáles pues que eres muy esclavo de tu deporte es completamente esclavo porque además uno tan perfeccionista como yo tan obsesivo con el trabajo te levantas por la mañana y te acuestas habiendo realizado el 99% de tu día solo para la moto trabajando solo para moto pensando en solo moto y eso al final si no eres alguien como yo creo que valentino que es dedicado y es profesional pero bueno está rodeado de amigos y se lo pasa bien y come lo que quiere a veces pero yo era muy obsesivo y esa obsesión pues pues hace que no disfrutes de la vida en general que solo disfrutes cuando ganas solo disfrutas cuando te van las cosas bien pero cuando estás trabajando y te van las cosas mal realmente era muy es una cosa muy esclava no luego las lesiones las lesiones es un deporte todavía muy peligroso pero más peligroso sigue siendo de los deportes y a veces pues tocaba una clavícula por aquí un tobillo por allá un escafoides y estar en el hospital no es no es bonito en el libro que publicaste hace unos años decías que cada noche se debía girar a la cama pensando en o sea con las ganas de levantarte al otro día perdiste esas esas ganas en el mundial en estos últimos años perdí las ganas un poco en los últimos años de yamaha porque se había convertido todo como una rutina siempre trabajando con también el mismo equipo la misma moto y a pesar de que estaba luchando por campeonatos año tras año pues era todo un poco monótono se me hizo un poco monótono entrenando siempre me levantaba entrenaba por la mañana por la tarde siempre la misma moto siempre el mismo equipo una temporada más entonces necesitaba un estímulo nuevo y eso ducati me lo dio pues con ducati sí que estaba muy motivado y cogí el proyecto con mucha ilusión para hacerlo ganador pero desgraciadamente gané un poco algunas semanas demasiado tarde y ducati confió no confió lo suficiente como para para tener un poco más de paciencia por eso no tuvo otra opción que buscarme equipo para el 2019 al final lo que era una gran opción y una ilusión para mí que era vestir de los colores de onda red soul no salió no salió nada bien y ahí volví a perder un poco la ilusión por por las carreras se convirtió todo en una carga en vez de en vez de algo positivo y bueno después de todo lo logrado quería como te he dicho antes no ser no ser esclavo y ser dueño de mi tiempo y de lo que quería hacer con todo lo que pasó en 2020 y demás ha habido algún momento en el que has pensado hoy si me hubiera quedado un poquito más tiempo que habría pasado y sobre todo con ducati yo yo creo que viendo cómo está yendo la moto ahora ahora mismo y lo que hubiésemos evolucionado más la moto con la línea y los ingenieros si hubiese seguido en ducati en ese en ese final de 2018 hasta ahora estoy seguro estoy convencido de que de que hubiésemos sido campeón del mundo ahora mismo cuántas veces te han pedido que vuelvas no no ha sido pedido se han asistido una cosa una una idea de ambos una negociación de ambos que al final no ha frutiferado porque porque ya te digo a pesar de que me llamaba mucho la ilusión con terminar una faena a que no acabe con ducati me pesaba más las cosas malas que trae el deporte y que no me compensa con la posibilidad de conseguir las cosas buenas la vida es muy corta yo he hecho 18 años de profesional y antes de ser profesional otros otros 10 de amateur lo cual para casi 30 años de dedicación completa la vida yo creo que no son sólo motos y hay que saber también sacarle el jugo a todo lo bueno de la vida y ahora me queda mucho tiempo por intentar hacerlo en alguna ocasión que igual volvías al paddock y que sería como comentarista de televisión te ves algún día como jefe de equipo con tu premio escudería ahora puedes decir que está bueno no beberé pero ya te digo yo tal y como veo la vida yo veo la vida de ser dueño de tu tiempo de tus decisiones de lo que quieres hacer de hacer lo que te apetece si tienes la oportunidad de hacerlo como como es mi caso soy gran afortunado de tener esa posibilidad de hacer lo que me apetece y no tener que trabajar por obligación y para y para comer y montar un equipo sería ser otra vez esclavo de lo que requiere estar en este mundo y eso no sé de momento no es algo que quiera que quiera vivir de nuevo no te lo he preguntado directamente pero por lo que me estás diciendo imagino que regresar como piloto prácticamente como piloto al mundial de motos prácticamente descartado no no creo que esto suceda o sea que no te vas a hacer un fernando aranzo después de dos años no respeto muchísimo a fernando para mí es es increíble como piloto es para mí de los mejores y no es mejor piloto de de fórmula uno de la actualidad me encanta que tengas ambición todavía y esas ganas de devolver también es cierto que la fórmula 1 por el nivel de seguridad han hecho un deporte muy más seguro que el de moto gp no te fue tanto el pellejo y no te lesionas tanto es diferente en ese sentido entonces quizá por eso también por esa por esa diferencia yo he decidido entre otras cosas pues no volver a moto gp y no creo que lo haga ya conocemos al jorge lorenzo deportista pero que más te interesa que más hay en tu vida que no conozcamos porque se conozca poco bueno me apasiona mucho el tema de la inversión digamos qué quiero aprender sobre sobre el tema de la inversión ya sea la bolsa o diferentes diferentes aspectos de la de la inversión en sí ahora mismo pues estoy bastante centrado en eso que no es un mundo fácil es un mundo que tienes que tener mucho cuidado y hacer las cosas con cabeza y bien y luego básicamente el intentar aprovechar la vida sacar el juego a la vida el máximo posible y disfrutarla porque como he dicho antes tengo esa oportunidad que me ha dado el motociclismo y el bueno el motociclismo ha sido muy afortunado también me lo he trabajado mucho y me he sacrificado mucho y al creo que mi misión egoístamente es intentar hacer lo que me apetece y disfrutar de la vida en cualquier momento siempre respetando a los demás intentando ayudar a la gente que que pueda hacer y ya está no hay que pedirle tanto a la vida estoy seguro además de que hace unos meses la gente descubrió otra de tus grandes aficiones e incluso habilidades que se es la música no hay cantar tan pedido que te metas en este mundo pues pues te sorprenderá pero pero mucho muchos comentarios de que tengo voz para que podría tener voz para eso yo no sé no sé si tanta voz para eso porque la verdad es que yo no creo que tengo una voz para dedicarme a eso profesionalmente aunque es cierto que en ese mundo pues hay voz bozarrones increíbles también hay gente que por su personalidad y por su manera de cantar no canta también pero pero también ha triunfado no no es algo que tenga en la cabeza pero no descarto no descarto nada en la vida muy bien a lo largo de tu trayectoria has competido también en carreras de coche y además no te ha ido nada mal participaste la 24 horas de barcelona de los 500 kilómetros de alcañiz te animarías a competir a nivel más profesional no sé por ejemplo rossi dijo que quería correr yo no creo que lo haga más allá de nivel de pasármelo bien porque sería un poco yo no sé hacer nada al 50 por ciento y me meto en otro mundo similar al de las carreras de motos como es en los coches no sabría hacerlo hacerlo de cualquier manera y sería también perfeccionista obsesivo como con la moto entonces volvería a ser esclavo de de otro de otra disciplina para que para conseguir más victorias y un poco más o más dinero no sé si eso me convendría no realmente no tengo esa necesidad pues por suerte y realmente prefiero hacer cosas que realmente me hagan feliz y que no me tengan en un nivel de estrés y de exigencia conmigo mismo tan tan bestia a nivel no competitivo aprobaste un formula 1 hace hace unos años como fue aquello porque probaste el coche que fue campeón si fue el coche de hamilton de 2014 en silveston 2016 no no pude hacer el circuito entero pero el medio circuito fue una posibilidad que me dio monster porque era el sponsor de mercedes nos organizamos esa jornada y vinieron todos los ingenieros importantes a ver y ahora es que se quedan sorprendidos de la gran mejora que hice durante la media jornada que quiero hablar de allí explicaron todo cada vez salía a pista mejora muchísimo y al final pues me iban metiendo neumáticos cada vez más blandos y mejorando los tiempos de manera de manera rápida y teníamos un poco la referencia del día que inauguran los coches con hamilton y rosberg las condiciones de la pista la verdad es que no eran igual no eran iguales según tengo entendido había como algunos parches de agua cuando hamilton y rosberg rodaron ahí seguramente no fueron al límite pero al final conseguí rodar más rápido que ambos en la última onda que hice y eso sorprendió mucho a los jefes de equipo evidentemente nunca podría llegar al nivel de un campeón de la fórmula 1 porque al final son automatismos que tienes y talento y habilidad que tienes desde que tienes tres años y eso es imposible cogerlo en poco tiempo para que no esté acostumbrado pero los pilotos de motos siempre han ido muy rápido en coches porque tenemos esa sensación de velocidad sabemos más o menos la trazada que hay que coger y al final la moto en cuanto a pilotaje es más complicada que ir encima de un coche porque tu propio peso corporal la posición que tienes encima de la moto es muy importante a nivel de aerodinámico de cómo se comporta la moto que en el coche es mucho más estático como han cambiado los tiempos no porque hace unas décadas no era raro ver a pilotos de motos compitiendo en coches incluso mira john surtis no que ganó el mundial en ambas categorías si eran unos diferentes no tan complejos como ahora un fórmula uno de antes tenía el cambio los pedales y él y el volante ahora pues ya ves lo que está convertido en los volantes de fórmula 1 que son naves espaciales y tiene millones más de trucos que alguien que no lo hace desde pequeño que no lo ha mamado desde pequeño es complicado hacerlo bueno terminar a décimas de ellos es imposible puedes terminar a un segundo como máximo a dos a tres pero y luego 50 vueltas haciéndolo complicado el cuello que lo tienen lo tienen así como un toro son 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 bestias como somos nosotros bestias con la moto gp como los futbolistas son bestias haciendo haciendo lo suyo cada cosa tiene su sus trucos no volviendo a las dos ruedas si tuvieras que quedarte con un momento con una época de tu carrera deportiva con sería bueno tenía la suerte de prácticamente casi toda mi carrera deportiva fue muy buena me quedo evidentemente con los cinco títulos el primero de dos y medio fue súper importante porque ya era campeón del mundo de motociclismo para mí fue un sueño y el primero de moto gp supuso alcanzar lo máximo que se puede alcanzar como piloto de motos y luego sí que elegí un tercero el último por haber sido el último y lo difícil que me lo que me resultó lograrlo y el equipo en el que más cómodo de sentidos yamaha es muy como una familia y siempre me trataron muy bien pero ducati en ducati fui muy feliz hasta que duró y tenía mucha ilusión por hacer una moto ganadora y conseguir el título con ellos no puedo decir que me trataron mal al revés me trataron genial y nunca me presionaron en malos resultados que obtuvíamos y tanto alberto alberto push como ataque o como los ingenieros siempre me apoyaron pero fue una pena que no fui competitivo en ningún momento no y y lo podía haber sido no pero no la cosa por varios varias razones por las lesiones por porque era una moto difícil que no tuve tiempo para adaptarla a mi estilo pero con los tres los tres los tres me encontré muy bien para terminar donde te ves en el futuro el futuro es tan predecible que es difícil pero a largo a largo plazo pero teniendo teniendo retos por cumplir teniendo salud y disfrutando la vida ojalá ojalá sea así son las cosas importantes perfecto jorge pues muchísimas gracias estamos deseando seguir tu canal de youtube y tu próximo programa y todas esas predicciones que vas a hacer durante la próxima temporada muchas gracias y